¿Por qué estás acá? Para protestar contra el tarifazo, por los aumentos desmedidos, que no han tomado en consideración lo que la gente gana para calcular el costo de las boletas que tienen que pagar de agua, de lujo o de gas. Porque lamentablemente hasta diciembre teníamos patria, ahora tenemos Argentina Sociedad Anónima. Disfruté, jamás creí que iba a ver lo que vi en los últimos 12 años de Néstor y Cristina. Lo que yo soñé, tengo 60 y pico de años, yo lo soñé toda mi vida eso. Y por suerte se me dio, lo pude ver, pero ahora es realmente dramático, trágico, es un hecatombe, están prácticamente, no solamente destruyendo el bolsillo a la gente, están haciendo pelota el tejido social, están haciendo pelota a... Bueno, a cuánta organización pudo armarse con un gobierno nacional y popular y que lamentablemente nos encontramos con que tuvimos una gran contra, no solamente de los partidos políticos, sino también de la justicia, de los medios concentrados y de los medios internacionales también, que realmente nos hicieron creer, le hicieron creer a la gilada, porque los giles mientras más miran menos ven, nos hicieron creer de que teníamos un país que estaba cayéndose a pedazos cuando es ahora que se está cayendo a pedazos y no entonces. Para hacernos eco de las medidas antipopulares que viene tomando el gobierno de Mauricio Macri en relación a las tarifas de los servicios públicos básicos. Y no se lo vamos a permitir. Gracias. Gracias.